De claro, abierto su sale a Market 2020. Su sale es una empresa mexicana que desde hace tiempo hace productos a base de maíz y nopal. Para nosotros no solo basta que consuman nuestros productos, se trata más bien de seguir todo un conjunto de disciplinas y procurar estilos de vida saludables. Acuérdense que ese cuerpo es el único que tienen, cuídenlo. Espero que después de esta gran experiencia, su sale ya sea parte de sus vidas. Muchas gracias por estar aquí. Aprendí que ser vulnerable no significa ser débil. Que si eres genuino y te aceptas como eres, tu autoestima crece. Solo cuando tienes la disposición de ponerte en riesgo que se logran las hazañas más fabulosas. Estar bien es una decisión. Es que no importa qué les haya pasado en su vida, qué tan difícil, qué tan trágico, qué tan complicado y qué tan retante, solamente ustedes pueden decidir cómo contarse la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!